El pasado 12 de octubre de 2023 falleció en Madrid Carlos Pumares. Buenas noches, empezamos con una noticia que hemos conocido esta noche. El crítico de cine Carlos Pumares ha fallecido en Madrid a los 80 años de edad. Su familia, a través de un mensaje escrito en la cuenta de Twitter del periodista, informaba de su muerte. Descanse en paz, el más grande de los grandes del cine en España. Siempre fue y desde hoy será polvo de estrellas, ha sido su mensaje. Muchos, especialmente los más jóvenes o los menos viejos, habría que decir, lo conocerán por sus apariciones en Crónicas Marcianas de Telecinco a finales de los 90. Y le echan cebolla, a la tortilla se le puede echar guisantes, cebolla, lo que quieran, pero la tortilla de patatas es patata y huevo. Si está buenísima con cebolla. Y con jamón de jabugo. ¿Por qué no le echan jamón de jabugo? ¿Por qué le echan cebolla? O por un audio que se hizo viral antes incluso de que supiéramos qué significa eso. Pues nada, ya lo sabe. Deje de comer. Solamente eso. Eso y tomar el Cibergran. Eso solo. ¿Y eso qué es eso? ¿Cómo se llama? Cibergran. Cibergran. ¿Cómo me voy a repetir? Pero la mayoría de los que estén escuchando esto lo recordarán, sin duda, por otro programa. El suyo. Cada noche llega a su casa polvo de estrellas. Polvo de estrellas se emitió en Onda Cero, en Radio Voz, rebautizado como La Voz de las Estrellas, y por supuesto en Antena 3, donde se mantuvo de 1982 a 1993. Casi todos lo conocimos gracias a José María García, que le entregaba el testigo a la una y media de la madrugada, o a veces, mucho más tarde. Bueno, pues muy buenas lo que sea, porque lo de ayer fue un espejismo. Lo de ayer que ya volviéramos a la hora normal, nada, un espejismo. Si es que cuando no hay nada que decir, tener que alargarlo, es horrible. Yo lo comprendo el drama que deben tener. Nada, son chicos majos los de los deportes. A mí va para acá. Primero hasta las dos, luego hasta las tres, y finalmente hasta las cuatro, Pumares hablaba de cine a los trasnochadores y a los simpsomnes. Había dos tipos de programas. Uno, los especiales, que como es fácil de deducir, eran menos habituales. Esto incluía seriales como los de Walt Disney, David O'Shelsnick, o, por supuesto, su programa anual sobre 2001, Una Odisea del Espacio. Hoy tendremos el programa anual, habitual. Llega como las navidades, que son siempre en diciembre, siempre en agosto, el controvertido monolito. Pero me atrevería a decir que si Polvo de Estrellas ha pasado a ser un programa recordado, es gracias a las llamadas de los oyentes. Quería comentarte que me gusta mucho más tu programa cuando... Cuando no hay llamadas. No, cuando hay llamadas que cuando hay programas especiales. Ah, pues a mí no, a mí me gustan más cuando no hay llamadas. Aunque reconozco que tus programas especiales son muy buenos. Esas llamadas son, sin duda, el mejor formato posible para recordar a Carlos Pumares, que es lo que nos proponemos en esta peculiar colaboración entre la revista Cinemanía y la libreta. La estúpida libreta. La estúpida libreta. Un ejercicio esencialmente nostálgico, en cinco entregas, dirigido a todos los que deseen recordar aquellas madrugadas de radio y de cine, que será posible gracias a aquellos seguidores del programa que han compartido a través de internet sus viejas grabaciones, que hoy quizá puedan servir también para comprobar cómo han cambiado algunas cosas, en el cine y, sobre todo, en nuestra sociedad. Y si, por casualidad, alguno de los que han llegado aquí no ha escuchado nunca a Pumares, solo un consejo, prepárese. Cada noche llega a su casa, polvo de estrellas. Y todas las noches está con ustedes, Carlos Pumares. Sí, buenas noches, dígame. Hola, Carlos, buenas noches. Muy buenas. Mira, yo es que estuve viendo el domingo la película de Barton Fink. Sí. Y todo el mundo me había hablado muy bien de ella. Yo no, yo no, yo no. Y a mí, de verdad, que me pareció de las mejores películas que he visto últimamente. Bueno, yo he hablado mal de ella desde que la vi en Cannes el año pasado y la dieron la palma de oro. No he ceseado de hablar mal de ella y de escribirlo mal en el ya. Sí, porque los hermanos Coen tan famosos estos, en Muerte entre las Flores, lo hicieron mejor. No, es que yo ya he empezado a decir, me pasa como con James C. Boric, que en Muerte entre las Flores debía haber alguien que les explicó cómo hacer una película. Y lo han olvidado. ¿Por qué? En cambio, James C. Boric, alguien le dijo cómo debe hacer una habitación con vistas y aprendió. Pero los Coen no. Hay una escena en la Barton Fink. Pero mira, si es que no hay más que ver el pasillo, que estás adivinando por dónde sale el fuego. Sí, pero ¿el fuego es una alegoria del infierno o es que en realidad... No, es una estupidez porque además una acción, una acción ambientada en el año que está ambientado, ese hotel está lleno. Ese hotel es un error. El hotel abandonado y con ese aspecto exilaciones en 1991. No en aquella época. Resultará un poquito pesado para usted, pero ayer estuve oyendo un poquito lo que dijo de Robert De Niro. Sí. Y quería que me explicara otra vez si es posible lo de que, bueno, que sobreactúa, que sobran gestos, ¿no?, dijo. Verá, mire, se dice que un actor es un término que, lógicamente, la gente normal no tiene por qué entenderlo. Lo mismo que la gente normal no sabe lo que es un traveling. Hay que decirle, explicárselo y entonces lo entiende. Verá, sobreactuar se llama cuando, ¿cómo le diría yo?, quiere ser un tío contando un chiste tan gracioso, tan gracioso, tan gracioso. Quiere ser tan gracioso, tan gracioso que no se ríe nadie. A pesar de que lo gesticula mucho y se queda parado. Bueno, pues que actúa en exceso. Que tiene un exceso de ademanes, un exceso de gestos. Que no es necesario para esa interpretación. Es decir, es una sobreactuación. Si hubiera contenido las manos, si no hubiera levantado tanto la ceja, si no hubiera levantado la barbilla tanto, sino un poquito, habría actuado. Como ha sobreactuado. Entonces ocurre que se pasa que se dice. Y entonces deja de ser creíble el personaje. Porque dices, está actuando. Desde el momento que un actor, notas que está actuando. Lo cual, paradójicamente, es su trabajo. Pero no hay que notárselo. Tenemos que creernos que es el personaje. Yo es que, no sé, lo admiro muchísimo, más que nada, por lo que dice a mí. Admiro muchísimo a una persona que es capaz de engordar tantos kilos en toro salvaje. No sé, yo es que, ya le digo, soy un fanático. Bien, vamos a ver. Joey, perdónenme que no voy contra usted, pero vamos a ver. ¿Usted ha visto muchas películas de Robert De Niro? Sí, bastante. Bien. ¿En versión original o dobladas? No dobladas, dobladas. Entonces, lo siento mucho, usted no tiene una opinión, no puede saber cómo actúa Robert De Niro. Porque ha habido otro actor poniéndole una voz a una cara. Ah, pero más o menos se ve, ¿no? No, porque mire, actores de prestigio reconocen que más del 70% de la actuación de un actor es la voz. Bueno, ¿usted entonces qué opina de Robert De Niro en general? Que es un actor sobreactuado. ¿Bueno o malo? Bueno en algunas películas y malo en otras. No vi el cabo del miedo. Sé que la gente llama preguntando por él, igual está harto. ¿Merece la pena que vaya a verla? No. ¿No? No. ¿De Niro no merece la pena? Nunca. ¿Nunca? En esta película, nunca. No sé, a mí me gusta, no he visto todas, ¿no? Pues entonces vaya a verla, vaya a verla, vaya a verla. En Enamorarse, desde luego, me parece que está maravilloso con Meryl Streep. Es mi película favorita de Robert De Niro. Yo los llevaría a los dos a la cárcel, a una a la trena de mujeres y a la otra a la de hombres. ¿Y eso por qué? Por malos. ¿En general o hay? Hay sobre todo, en general también, pero hay sobre todo. ¿Dio la decisión de Sophie? Sí. A mí me parece sublime. ¿Y yo qué culpa tengo? ¿Cómo está ella? ¿Y yo qué culpa tengo? ¿No le gustó? No. ¿Ninguna de Meryl Streep? Casi ninguna. Ya, de Memorias de África ni hablar, ¿no? Es así. Oye, ¿y por qué dices tú que está mejor en El Cabo del Miedo? Pero si El Cabo del Miedo es una película, vamos, incogible por todos los sitios, ¿cómo vas a salvar a Brian Nick Nolte? Porque le salvo, porque está muy bien. Es que no sé, me parece que hace un papel como muy de comparsa de Robert De Niro ahí. No, al contrario, demuestra que él es un actor y Robert De Niro no. Robert De Niro, mira, lo de Robert De Niro ya es que tiene crimen. Porque es que ponen la misma cara de idiota, la misma en todas las últimas películas que vamos a empezar ya a desmitificar al De Niro porque en Novecento ponía la misma cara de imbécil. ¿Ah, sí? Sí. Pues no sé, le habrá cogido el bustillo al hombre. Pero oye, que es que la cara esa que ponía en despertar es empezar a vérsela en otras películas y dijo, joder. Sí, pero si la tenía la misma en la misión. Sí, Robert De Niro va a haber que empezar a verle de verdad y no dejarse deslumbrar por los granos que tiene. Sí, sí, no, y el lunes también tiene granos. Y el lunartito ese, no, no, a mí, Robert De Niro, te digo, a mí hubo una época que me gustaba y la... Vamos, a caballo en la misión va exactamente igual que con una escopeta en taxi driver. Le da igual. Oye, pues este hombre, entonces, no sé yo, el mérito que tiene de gran actor y... Bueno, como toda persona que engaña durante una época y luego de pronto dice uno, no va, pues no era para tanto, volviendo a ver las películas, es que viéndole el novecento está para matarle. Ya, y oye, y la película, yo es que, la película por la que le dieron el Oscar de A Toro Salvaje, yo es que no la he visto. Ahí sí. ¿Realmente está bien o igual? Ahí sí, porque además el maquillaje ayuda mucho y el montaje de Thelma Shoemaker le ayudan mucho a ser actor. Ya, yo lo que tengo entendido por ahí es que cuando lo diría Scorsese es únicamente cuando más o menos está bien. No, porque hay películas de Scorsese en las que no está bien, por ejemplo, El Cabo del Miedo. No, ya, al Cabo del Miedo ya... es que para mí tampoco Scorsese estaba muy bien ahí. Mira, estaba oyendo antes que estabais hablando sobre Robert De Niro, me parece que os habéis pasado un poquito... No, 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 mirad las películitas en el vídeo, miradlas y luego decírmelo, ¿eh? Miradlas como yo he tenido la paciencia de hacerlo, ¿eh? Yo hablo con propiedad, miradlas, miradlas. Sí, es que yo... Miradlas y Robert De Niro es uno de los que se va a caer. Ah, pero... Miradlas. Bueno, te he hecho varias veces la pregunta de qué te parecía y me has contestado que era un actor magistral. Sí, pero a partir del Cabo del Terror he tenido la paciencia de coger las películas y verlas. ¿Se repite? No, está para matarle en Novecento. Bueno, Novecento de acuerdo, la verdad es que es una de las peores... Y en la misión va como en Tassi Driver. Yo pienso que el papel contrapuestal de Jeremy Irons está bastante bien. No, no, va como en Tassi Driver, de Profeta. A caballo o en Tassi, da igual. Y en el cazador se puede mantener. Y en el cazador se mantiene. ¿Y en el padrino? En el padrino también, en el padrino también, y en Toro Salvaje, gracias al maquillaje y a Telma Schumacher. Al maquillaje y a la facilidad que tiene para cogerlo. Y a Telma Schumacher en el montaje. Ya, ya. Que si es otra persona la que monta, no te gana el oso. Pero yo pienso que últimamente, aunque... Y últimamente, a partir de Toro Salvaje, me gustaría saber en cuál está bien. ¿En huida a medianoche no te gustó? Sí, en huida a medianoche también sí. Pienso que es un actor que... Bueno, vamos a dejarlo en que tiene un montón de malas. ¿Y nunca fui a Los Ángeles? No, ahí está mal. Ahí está tan mal como sea en Penn. ¿Qué te parece a Sean Connery? Sean Connery, un magnífico actor. A mí es el que más me gusta. Me parece muy bien. ¿Y Robert De Niro? También es un buen actor, hoy estoy de buenas, hombre. ¿Y en Fonda? ¿Y en Jim Fonda? Esa no es un buen actor, es una buena actriz. ¿Qué le parece Jack Nicholson? Bueno, es un poco un actor que cuando le dirigen, y últimamente es muy raro, es buen actor, pero este tiene más papeles sobreactuado y sobrepasado todavía que De Niro, Jack Nicholson. Jack Nicholson no te parece, no sé, un actor muy festiculador y como si después de hacer... Totalmente, totalmente, en ese inaguantable. Como si después de hacer el íbolo sobre el nido del cuco... Se quedó en el manicomio. Se hubiera vuelto loco. Sí, sí, se quedó en el manicomio, lo dejan salir de vez en cuando para rodar una película y vuelve, da esa impresión. Sí, da esa impresión, de verdad. Quería preguntar sobre la filmografía de Marty Feldman y Jim Wilder. Es que bueno, porque yo os he visto dos o tres películas. ¿Y no ha tenido bastante con esas dos o tres que quieres padecer con alguna otra? Bueno, a mí la verdad es que me gusta mucho, sobre todo Marty Feldman. Ya, pero claro, el resto de España no. Jim Wilder estaba muy bien en Bonnie and Clyde. Trabajaba dos minutos y creo que le mataban. Perdón, en la que sale... Este... Fain Dunaway. Sí, sale Faye de Bonnie and Clyde, Warren Beatty y Fain Dunaway. Son dos gángsters tristemente famosos. En determinado momento atracan a una parejita que está en un coche. Uno es Gene Wilder, solo trabaja eso, es su mejor interpretación. Marty Feldman murió, es una pena, pero así ya no vuelva a hacer películas. Porque realmente eso lo hicieron bien por un producto de la casualidad, el jovencito Frankenstein. Es la única, es un producto de la casualidad porque Mel Bruce tampoco ha conseguido hacer nunca nadie. De todas formas, el jovencito Frankenstein contada es muchísimo más graciosa que vista. Y de todas formas, vista se puede reír uno si la ve una sola vez. A la segunda vez ya no se ríe nadie. Aunque se queme el ciego. Y eso sea muy gracioso. No, a mí sí me gustó bastante, la verdad. Ya, pero si la ve otra vez no se ríe ni con lo del ciego. Ya, igual, luego ya es un poco repetido y ya no hace tanta gracia. Porque un señor que tiene gracia por los ojos, claro que siempre es mejor que un imitador que hay en España. Que ya tenía los ojos así antes que Marty Feldman porque es mayor. Y bueno, pues han hecho peliculitas como un último remake de Boyez era con Marty Feldman. Luego, creo que hay una de Sherlock Holmes, ¿no? Sí, el hermano más listo de Sherlock Holmes. El hermano más listo. Esa es horrorosa. Horrorosa. Pero yo comprendo que si alguien tiene el capricho y ser un fan de Marty Feldman, G. Wilder, le convierte en una persona única en el mundo, probablemente un récord para el Guinness. No, no, ¿eh? Somos varios. Son varios, son varios. Sí, sí, sí. Entonces ya no pueden ser del Guinness, pero pueden formar un pequeño club y reunirse en un amplio local social, como un taxi, por ejemplo. Todos los que les gustan esos. Porque es que además que les gusten los dos ya es grave. Y son ustedes personas normales, ¿no? Sí, sí. Estudiantes de provecho. Vamos, creen que son normales, ya. Bueno, ¿algo más tan apasionante como esto? ¿Qué te parece Tom Berenguer? Tom Berenguer, que tiene así, está picado como de viruelas. ¿Viruelas? Sí, tiene picaduras en la cara. Ya, en Platón se le notan bastante. Sí, luego en las otras le echan más maquillaje. No, pero en esta que va del... ¿El cucuclán y esto cómo se llama? Bueno, ¿pero qué quieres? ¿Que te diga que es buen actor? No. No, que sí, esta noche todos son buenos. Pero yo solo se le notan las cicatrices en Platón, para mí. Bueno, vale, ¿qué le vamos a hacer? La verías en un cine que un poco cura la pantalla. Y Charles Boyer. No te enrolles, Charles Boyer, que decían. Un buen actor. David Niven. Un grandioso actor. Y Laurence Olivier. Otro magnífico actor al final de su vida. ¿Al final? Sí, en cine al final de su vida, muy al final. ¿Y no le gustó su interpretación a Rebeca? No. Ni en Cumbre Borrascosas, que está para matarle. Quería preguntarle sobre un par de cosas, un par de películas y un actor que me gusta mucho. Que es Tom Hans, ¿le parece? Bueno, es un actor correcto, que se repite mucho y que habrá que esperar a que haga más películas. Y que pase un tiempo sobre él para tener un cierto juicio. Ya, pero me refiero a que es un poco a veces infantil, ¿no? No, porque ha engordado bastante en su última película. ¿Cuál es la última? ¿La de las vanidades? No, no, otra que se va a estrenar dentro de poco y que es espantosa, que no sé cómo se va a llamar en España. Es que Michael Lannas me parece que con Kevin Costner es el tío más inexpresivo del cine. Bueno, depende, va por épocas. Víctor Mathuré tampoco era manco. ¿Tú no sabes una anécdota maravillosa de Víctor Mathuré? No. Había un club muy exquisito de Hollywood que no admitía ni a judíos ni a actores. Y entonces Víctor Mathuré no lo dejaron entrar por actor. Y volvió al día siguiente con una maleta llena de recortes en las que todas las críticas decían que no era un actor. Qué mala que era, para que le dejaran entrar. Ay, Dios. Madre mía. Morgan Freeman. ¿Quién? Morgan Freeman. Ah, es el negro. Sí. Pues quedan bien, porque así los oscuros quedan bien. Y una discusión que tuve el otro día con un amigo. Hablábamos sobre el hombre elefante. Sí. Y yo le dije que vi una versión en blanco y negro. Sí. Bueno, me supuse que era antiguo. Él me dijo que era de David Lynch, pero que le había hecho en blanco y negro. Sí, tiene razón su amigo. ¿Tiene razón? Sí. ¿Y no hay una versión en la que trabaja David Bowie? ¿Del hombre elefante? No. David Bowie trabajó en una película que era El hombre que cayó del cielo, pero nada de elefante. Nada de hombre elefante, ¿no? De acuerdo. Ah, y otra pregunta. En Friend Connection se llevaron al Oscar William Freppin, ¿no? Sí. Y Jim Hackman, ¿no se llevó nada...? ¿Fernando Rey? ¿Fernando Rey? No. ¿No? No. Es que yo siempre tenía oído que el Oscar también había sido para él. No. Y bueno, la última que supongo que a lo mejor te cabreas un poquito es... No sé, me han comentado por ahí que opinas bastante mal de Michael J. Fox, ¿no? Nunca he hablado de ese señor. Es que una cosa es lo que dicen, lo que dicen que yo he dicho y otra cosa es lo que yo he dicho. De Michael J. Fox, aquí no hemos hablado. Yo he opinado mal de Regreso al Futuro 3. Luego una cosa. ¿Puede ser verdad que está el del gordo y el delgado quien está en la obra, ¿no? Sí. ¿Puede ser que sea el padre de Clint Eastwood? Imposible. ¿Imposible? Sí. Ahí entra ese dato. Pues se parece mucho, ¿eh? Luego, a ver, otra cosa. Según eso, Marisa Medina y Meryl Streep, hermanas. No, ya, ya. Mira, el otro día salió publicado en Santander que Gargable había nacido en Laredo. En un periódico. O sea, el periódico es más tirada que hay en Santander. Pues cambia de periódico porque si esas son las noticias que da de cine... No, que había nacido en Laredo y que había marchado a Estados Unidos siendo un niño y que luego allí había... O sea, parece que... Que no, que nada. Eso es mentira. Es mentira, ¿no? Mentira total. Una pregunta que te hace otra persona que es... ¿Quién es el actor de Henry Lee? ¿La trató de un asesino? El actor... Dile a ese... ¿Qué más le da si no lo va a ver en ninguna otra película? ¿Qué más le da? ¿Por qué quiere almacenar en su cabeza ese dato con la de números de teléfono que tiene que tener? El número del documento de identidad. Los números de los cajeros automáticos. ¿Por qué quiere acumular datos idiotas? ¿Qué no sirven para nada? Tengo una duda. Solo una. Solo te corro en una. A mí me corro en mil. Bueno, me corro en más. Sí. Tengo varias preguntas, pero una me corro en un montón. La otra noche estuvimos viendo aquí en casa una película de gris. Sí. Y entonces el actor este rubio que sale... No sabemos cómo se llama. No, ni yo porque yo no la vi. La vi cuando era pequeño y no volví a verla. Y no sabes cómo. Ahí aparte del travolta y la Newton-John me da igual quien salga. Y no tenéis otra cosa en la que pensar. Preocuparse cómo se llama un tío rubio de una película que habéis visto en televisión. Es que el caso es que este actor no sabemos si es... Pero vosotros, cuando tengáis que enfrentaros a la vida, vais a ir con este tipo de formación, hombre, ¿no? Por Dios. No, pero eso es una curiosidad esta que te... Ya, pues nada, ni idea. Otra cosa es que yo antes confundía John Belushi con Bill Murray. ¿Y qué culpa tengo, John? ¿Eh? Y no tiene nada que ver. No, pero no lo sé por qué, por rasgos físicos o algo por eso. Sí, el Bill Murray hasta tiene viruela. Hasta tiene agujeritos en la cara. Pues no sé por qué. Debía ser que era demasiado joven. Y el John Belushi era gordísimo. Bueno, pero es que... No, no, que además sobre gustos y parecidos no hay nada escrito. ¿Y los Oscars? ¿Algente y de Ecuador que no se han durado mucho? ¿Eso a qué sirve? ¿Por qué no salen papeles buenos o qué? Bueno, pues es una historia sobre la que... Edi Murfi ya hizo chistes hace tiempo. Pues hay pocos negros premiados, pues sí. Sí, por ejemplo, bueno, yo lo que conozco son la de... Tiempo de Gloria, que se lleva hasta el secundario y... Sí, y Luis Gosset Jr. y Sidney Poitier y Hattie McDaniel. Y Hattie McDaniel. Bueno, pues... Pero poquitos, 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 poquitos. ¿Y qué te pasa? No he visto, ¿no, doctor? Bueno, que desorbita muy bien los ojos y cada nueva interpretación que haces peor que la anterior. ¿Danny Glover? ¿Danny Glover? No sé cómo es negro. ¿Y qué tiene que ver? Pues es como los cojos o los jorobados o los que hacen de borracho, siempre quedan bien. Y los negros también quedan bien, siempre. Salvo Edi Murfi y Richard Pryor, que son las excepciones. Y ahora sobre todo, ¿Mel Gibson y Michael Keaton? Bueno, Mel Gibson acabo de contestar y Michael Keaton es un... Es un tío que tiene cara de viejo, nada más. ¿Y el Malkovich? El Malkovich, como tiene que hacer de retrasado mental, muy bien, porque son los papeles más fáciles. Borrachos, parapléjicos, jorobados y todas las enfermedades habidas y por haber, es el papel soñado para cualquier actor. Porque todo el mundo dirá, qué bien está. Si es lo más fácil poner cara de huevo toda la película. Lo difícil es Marcelo Mastroianni, ser un homosexual o ser un conquistador. Otra cosa, ¿qué le parece Eddie Murphy? Eddie Murphy, le odio. ¿Sí? Sí. Pero a Richard Pryor más. No es racismo, los dos son negros, pero no es racismo. Entonces también a Jim Wilder, ¿no? Sí, y ese es blanco, así no hay duda que no es racismo. Vamos a ver, una película se llama La Llave Secreta. Ah, es una película como en Venecia. Sí, exactamente, que se basa en una novela. Sí, sí, con Estefanía Sandrelli medio desnuda por allí. Exactamente. Eso, todo lo de Estefanía Sandrelli muy bien, el resto no. Algunas imágenes sobre la plaza de San Marcos de Venecia también estaban bien. O sea, pero nada más, ¿no? Nada más. ¿Pero le parece poco a la Sandrelli? Hombre, genial. ¿Me puede decir quiénes son los actores principales? Porque solamente reconozco a Jeremy Irons, que es el novio de la chica, de la protagonista. Pues es la Carter no sé cuántos que se llama ella, es una chica con mucho pelo. Sí. Tiene bigote. No, en las películas tiene bigote, al natural tiene más pelo en las piernas que qué sé yo, que butragueño, que sanchillo. Lías, sí. Porque encima es como espesa, guarra, que se dice, sucia. Guarra. Sucia, sucia, sí, 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 al natural, en un hotel, en un festival. Bueno. Sucia, sucia. Yo no la conozco. Yo sí, de esas que te dan pinta de espesa, ¿me entiende? Sí, como la señorita esta de la película, esta de la carne. No, no sé, pero espesa, sucia, bajita, tal, con el pelo sucio. ¿Y la chica esta que sale de Winona Ryder, qué te parece? Está muy rica. Sí, ¿no? Sí. ¿Y cuántos sellos tiene? No sabes, ¿no? Hombre, creo que ella puede votar. Y la naturaleza no... muy bien, o sea, está entre esa edad maravillosa que es más de 18 y menos de 65. En los favoritos Baker Boys, ¿cómo que habrá título que la ve? Muchas veces, está una película que está bien y la Pfeiffer está riquísima, sobre todo encima del piano. ¿Y canta? Sí, canta. ¿En ella? Poco, poco, pero canta. ¿Pero qué te parece en general como actriz? La Pfeiffer, nunca me he planteado el tema de actriz, es monilla, con un bigotillo muy gracioso. ¿En Lady Halcón? Está bien. ¿En Kramer contra Kramer, Meryl Streep se llevó el Oscar o...? En Kramer contra Kramer, la Streep se ha llevado tantos Oscar injustamente que a lo mejor se llevó, ¿qué más da? Sí, por hacer gestos se los lleva y pues cambia a Marcel Marceau que lo hace mejor que ella, no le dan nunca a ninguno. Nueve semanas y media. Esa es muy mala, pero la gente va y cree que ve a Kim Basinger mucho más de lo que enseña, que no enseña casi nada. Sí, no enseña nada. Pero la gente sale y sale y sale a Basinger. Ahí me pareció un paquete del uno, ¿eh? No, a mí tanto como eso no, me parecieron maravillosos anuncios como de Colonia. Te parece Uma Thurman. ¿Cuál? Uma Thurman. Está muy rica. ¿Y sobre la actriz esta? ¿Leslie Ann Warren? Sí, ¿qué te parece? No, no es una actriz. ¿No? No, una cosa que sale en las películas. Una cosa. ¿Tú crees a lo mejor que se parece demasiado a Susan Sarandon? ¿En el físico? Nunca me había parado a pensar en eso, pero Susan Sarandon sí es una actriz. Sí, yo es que la veo esta como un poquito así como un refrito. No, un refrito veo yo a Glenn Close de Meryl Streep, pero solo lo veo yo. Sí, también puede ser. ¿Y a Sally Field de Jane Fonda? Bueno, a Sally Field sí que yo no la considero una actriz. Me parece una mujer así un poco histérica. Claro, porque es una segunda división de Jane Fonda. Sí. Que es bastante histérica. En primer lugar quería hablarte de, vamos, que me hablaras tú de Marilyn. ¿Qué te parece de Marilyn Monroe? Es muy difícil hablar de Marilyn porque es un mito. Hablar de mitos es muy difícil porque cualquier cosa es mal interpretada. Actriz, si la coge Billy Bilder, es actriz. Si la coge Otto Preminger, con perdón, no. Si la coge Howard Hawks, mediocre. Los demás, nada. Estoy hablando bastante, ¿no te parece? Y de pronto, Hathaway sí hace cosas con ella. Porque puede hacer un Niágara donde, decía la publicidad, descubra dos maravillas al mismo tiempo. Las cartas del Niágara y Marilyn Monroe. No era guapa. Estaba jamona. Sí. Pero claro, es un mito. Se murió. Tuvo la suerte, con perdón, de morirse. Por supuesto, no se suicidó, es mi teoría. De acuerdo. Fue un accidente por todo un montón de cosas y por los feos, pero solo a ella se le ocurrió tragar cuando la pasaban de mano en mano. A pesar de la verdad, digo mano, aunque la pasaban de otra a otro. Pero como era entre hermanos, pues quedaba bien. Pero tuvo la suerte de estar en algunas grandes películas. Y cuando ella se mete a productora, hace un bodrio. Iba a decirte, Carlos, que comparto contigo la admiración de Catherine Tarnes. Es que está muy rica. Incluso ahora que se ha puesto caballuda. Y cuanto más años tiene, más bonita todavía. Tampoco caballuda, pero ya desde que tropezó conmigo, ya es una cosa que ya no me lo resisto. Cosa que le sentó muy mal a no sé quién. ¿Qué le vamos a hacer? Pues a mí me encantó que la Tarnes tropezara conmigo y desde su altura agachara la mirada y me dijera excuse me. Yo creo que es la mujer por la que uno, no sé, lo haría todo, ¿no? La casa, el coche, el trabajo, ¿no? Mira, yo en mi caso no ha nacido señora capaz de que yo hiciera eso. Pero en fin, hombre. Hombre, un fin de semana se le paga a cualquiera. ¿Qué te pareció Fuego en el Cuerpo, para mí? Esa de las más tremendas. Ahí está la Tarnes que se rompe. Ahí se la puede poner hasta un piso. Vamos a ver otra película. Henry and Young. Espantosa, horrorosa. ¿Sí? Francamente mala. Ahora, chapó para el que diseñó el póster. Ah, sí, el póster está genial, ¿eh? Sí, sí, sí. Chapó para el que diseñó el póster, pero la película no. Sí, sí. Bueno, y si ha ido gente a verlas por el póster. Ya. No se ha ido a gusto bastante. ¿Qué le vamos a hacer? Esto, esta película está basada en algo real o... Sí, no, claro. En Henry Miller, en las cartas, en Anaya Nin. ¿Pero es en su vida o en algún libro de él? ¿Eh? ¿En su vida o en algún libro suyo? En su vida, y diríamos que en los días tranquilos de Clichy, está reflejado parte de esa vida. ¿Qué te parece la chica esta, la que se llama, la portuguesa? Pues mal, me parece mal, porque además vista al natural no es así. Ya. Tiene bigote. Vamos a ver más películas. ¿En Maríoda la peluquera? Maravillosa. Maravillosa, ¿no? Y Lana Galina está mucho mejor que la portuguesa. Tradicionalmente, las francesas siempre han estado mejor que las portuguesas. A ver, esta película... Sí, o no tienen bigote o se depilan mejor. Sí, eso del bigote, sí, ¿verdad? ¿Eh? Sí. ¿Y la actriz, si Bill Seppard? Yo la adoro. Sí. ¿Y Kim Basinger? También está muy rica. Ah, ya, sí, eso sí. Ah, que si es actriz, ¿qué más te da, no te parece? No, no, pues sí. Con lo rica que está... Sí, ya da igual lo que sea. ¿Ya qué más da? Sí, sí. Bueno, ¿nos apuntamos una chica para el club? No creo. ¿No? A ver. A ver, a Ned Pinin. Cuando haga más películas. Cuando haga más películas. Glenn Close... Nunca, jamás. Jamás, nunca. Jamás, ¿no? Jamás, jamás. Y, bueno, esta que está muy rica, ¿qué dices tú? Jane March. ¿Yo le he dicho que está muy rica? Sí. ¿Eh? ¿Dónde estaba muy rica? Bueno, El Amante. Ah, El Amante. Bueno, esa no creo que llegue a estar nunca porque no tiene ninguna posibilidad de hacer otra película. Ya. Bueno. Hay un chaval... Eso es lo mismo que la chica esta que hizo Nikita en su siguiente película. Ha adelgazado, pero la pobrecilla ha adelgazado mucho. Tiene los bracitos destrozaditos y la mirada un poco trastrabillada. ¿Me entiendes por qué, no? Sí. Tiene los bracitos, pobrecita. Vaya. Mira, hace... ¿Es la primera vez que llamo? No, nada. Y... Tengo varias preguntas desde el programa. A ver. Por ejemplo, ¿qué es el club? El club, una asociación de oyentes que adoran a unas determinadas actrices que son muy buenas actrices y además están muy ricas. Ajá, vale. Y vamos, y expresar mi concordancia con respecto a ti, el asunto de gustos eróticos sexuales y tres urras por Gloria Graham. Además son muy particulares y privados, aunque muchos coincidamos en Gloria Graham. ¿Eh, que sí? Hombre, tenía una cara de vicio que se decía sin saber lo que era el vicio. Por supuesto. Eran aquellos tipos del concilio Vaticano II que ahora lo ha arruinado el cardenal Ratzinger. Oye, digo que la chica esta de cuando Harry encontró a Sally o algo así, ¿esta está del club o no? No, porque si hablamos de alguien diciendo, esta chica y no sabemos ni cómo se llama, ¿cómo va a estar en el club? No, yo soy indocumentado. Si acaso en la casa común esta en la que entró Curiel y todos esos. Ya. Santiago Castillo. No, pero ¿cómo se llama esta chica? Ni idea. Ah, ni idea. Ni idea. Pero sabes de quién te hablo, ¿no? Sí, sí, pero tampoco tengo... Y no está... La cosa esa que hace del orgasmo en el restaurante es fascinante, ¿no? Bueno, pero tampoco es una cosa. Uno ha vivido mejores orgasmos. Hombre, sí, claro, pero... ¿Y si podríamos meter en el club a Farra Fouse? No, no, está muy mayor y además aunque no estuviera tan mayor tampoco. ¿Por qué? ¿No es bonita? No. ¿No? No. Además por ningún aspecto, ni por el físico ni por el intelectual, es decir, interpretación. Interpretación, no, no, bueno, como a ti no es nada buena, pero lo decía por el físico. Bueno, Carlos, pues nada más y encantado de hablar contigo. Igualmente. Claro, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.